Yo creo que lo más importante es como la parte educativa por parte de la entidad territorial, que en este caso sería la Alcaldía de Medellín. ¿Y cómo va a ser eso? Pues con más jornadas de pedagogía, sobre todo en los sitios donde tienen un acceso a la educación un poco más reducido, para que así se puedan ayudar a prevenir este tipo de incendios que generalmente son causados por el hombre. Una de las cosas podría ser el tema de cuidado de basuras, el cuidado de las zonas verdes, tratar como de cuidar todo lo que son los arbolitos, nuestras fuentes de agua, eso sería como lo principal. Bueno, hasta donde sea, las primeras cosas que hay que hacer es no dejar plásticos o vidrios en lugares abiertos, porque el sol hace una refracción y ahí es donde se generan los incendios. ¿Cómo no hacer fuegos innecesarios o así sea, que la gente esté de paseo en los bosques, cerciorarse de echar agüita, de mojar bien donde se hubo el fuego, para evitar todas esas catástrofes de verdad tan lamentables? Bueno, yo pienso que esto es algo de cultura y eso es una cosa muy difícil, porque por tradición pues la gente quema cosas, basuras y demás. Pienso que tiene que ser como de conciencia ciudadana y todos pues como alertas en eso, recomendarle a un vecino que vaya a hacer algo de eso, que no lo haga, pienso que es eso, porque realmente por cultura hemos sido como muy pirómanos. Pues principalmente es evitar como los vidrios quebrados y no dejar como este tipo de elementos fracturados, porque salimos a hacer caminatas ecológicas, a visitar este tipo de páramos y lo que hacemos es dejar toda nuestra basura allá. Entonces esencialmente cargar lo que nos lleva a mostrarnos lo de vuelta, a la montaña no le hace falta que hagamos basura.